En este video aprenderás cómo hacer campañas de mensaje en Facebook Ads con muy poco presupuesto. Este tipo de campañas y este tipo de conversiones nos permite hacerlas desde un dólar diario, por lo que vas a poder tener bastantes clientes, vas a poder cerrar tus primeras ventas y te vas a poder empezar a capitalizar. Entonces, vamos para allá. Lo primero que vas a hacer es venir al botón de crear, le vas a dar clic, vas a venir aquí abajo y tenemos dos opciones para hacer estas campañas de mensaje. Tenemos la de tráfico, que incluso el mismo Facebook te dice que es ideal. Para Messenger y WhatsApp o Interacción. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? De pronto la campaña de interacción va a traer personas más calificadas y que realmente quieren tener una conversación, a diferencia de la de tráfico, que simplemente le coloca el enlace a las personas para que le den clic. Sin embargo, la de tráfico puede ser un poco más económica y también te puede dar un poco más de alcance. Entonces, vamos a seleccionar esa por el momento. Puedes seleccionar cualquiera de las dos. Después le vas a dar a continuar y ya se nos va a cargar esta campaña. Entonces, lo primero que vas a hacer es nombrarla para que la puedas reconocer. En el caso de que ya tengas muchas campañas o si la quieres optimizar, en este caso le vamos a colocar campaña de tráfico, mensajes y el producto. Entonces, esto va a ser de adiestramiento, canino. Aquí nos va a aparecer que si es una categoría de conjuntos especiales, no le vas a marcar absolutamente nada porque aquí nos aparece si es de crédito, si es de empleo, si son anuncios políticos. En este caso, no le vas a tocar absolutamente nada. Lo vas a dejar aquí tal como está. Y aquí donde dice presupuesto de la campaña Advantage Mass, esto también se conoce como CBO, lo vas a dejar desactivado. ¿Por qué? Porque cuando tú lo activas, Facebook se encarga de distribuir este presupuesto que tú le estás dando dentro de todos los conjuntos de anuncios. Y como va a ser la primera campaña o va a ser de tus primeras campañas, lo ideal es que primero mires cuáles son los creativos que funcionan, cuáles son los copies que funcionan, cuáles son los públicos que funcionan, para que ahora sí, cuando ya lo tengas, simplemente lo coloques y le digas a Facebook, ok, usted pues mire cómo hace y cómo distribuye ese presupuesto. En este caso, lo vamos a dejar desactivado y la prueba AB también desactivado. Le vamos a dar a siguiente y vamos a venir aquí a los conjuntos de anuncios. Lo ideal es que pudieras tener tres conjuntos de anuncios por campaña y tres anuncios por cada conjunto y a cada uno de estos conjuntos le vas a colocar un dólar. Pero si solamente tienes un dólar, vas a crear solamente un conjunto de anuncios. Aquí también le vamos a cambiar el nombre para poderlo optimizar muchísimo mejor, pero lo vamos a hacer un poco más adelante teniendo en cuenta los intereses y la segmentación que le vayas a colocar. Aquí donde dice conversión, tenemos dos opciones, Messenger y WhatsApp. Tú vas a escoger la que más se adapte a tu estrategia. Si de pronto tienes un bot automatizado en ManyChat, pues los puedes mandar directamente a Messenger, que también funciona bastante porque no salen de Facebook, pero también ten presente que las personas hablan muchísimo más por WhatsApp. Entonces identifica tu público o tu cliente ideal por dónde se comunica más, de pronto por la edad, de pronto también por la categoría del producto, pues lo vas a poder identificar. Esto lo tienes que hacer cuando hagas el análisis de tu buyer persona. En este caso voy a seleccionar Messenger, pero si tú los mandas a WhatsApp, aquí simplemente te va a pedir que selecciones una página y tú la tienes que colocar y ten presente lo que te dije al principio, que tienes que tener vinculada esta página con una cuenta de WhatsApp Business, que aquí me está arrojando el error. Entonces para el ejemplo, vamos a continuar con Messenger. Seguimos aquí abajo y en optimización entrega lo dejamos normal. Objetivo de costo por resultado también lo vas a dejar normal, no le vas a colocar nada. Y aquí en presupuesto diario va a depender de la forma en que tú tengas configurada tu cuenta publicitaria. En mi caso, que lo tengo en pesos colombianos, le voy a colocar 5 mil pesos colombianos, que hace referencia a un dólar aproximadamente. Acá también nos está diciendo que gastarás un máximo de 6,250 algunos días, también pues por los impuestos y por lo que tiene que tener Facebook para poder mostrar esos anuncios y simplemente le vas a dar a aceptar. Aquí vas a colocar una fecha de inicio, algo que yo te recomiendo y que he aprendido mucho, es que mandes estas campañas, puede ser a medianoche, para que el presupuesto se distribuya durante todo el día, porque acuérdate que esto es diario, no es cada 24 horas. Entonces, si tú mandas una campaña a las 10 de la noche, en dos horas se va a comer todo ese presupuesto. La diferencia es si la mandas a medianoche, que va a tener las 24 horas, o la puedes mandar tipo 6 de la mañana, pues para que tenga más tiempo para distribuir ese presupuesto. Hay algunas personas que dicen que las envíes solamente entre semana o al inicio de semana, pero también hay ventas que se generan los fines de semana. Entonces, aquí ya simplemente es una prueba y error, ensayo y error, para que mires qué es lo que funciona con ese público que estás definiendo. También puedes colocarle una fecha de finalización, en este caso si quieres que esté simplemente por 4 o 5 días, también para controlar tu presupuesto, o si tú ya quieres estar al tanto de la campaña y hacerle un seguimiento manual. Cualquiera de las dos opciones, pues está bastante bien. Después vamos a venir aquí a público, que esta es una de las partes más importantes de la campaña, porque esto va a definir si vas a tener éxito o no junto con los creativos. Entonces, aquí vas a venir a lugares, vas a editar y vas a colocar acá si quieres tener más países. En este caso, que estamos hablando de marketing de afiliados y de productos digitales, países donde se vende muchísimo, es Colombia, es Perú, es México, incluso en Argentina con los impuestos, hay personas que compran bastante, entonces tú aquí simplemente los vas a incluir. Incluso puedes mandar campañas a todo el mundo, pero como tenemos un presupuesto tan reducido, no te lo recomendaría. Entonces aquí simplemente colocas, por ejemplo, Perú, país, región, y aquí en el mapa lo vas a poder ver. También puedes excluir a algunas personas, simplemente le colocas acá, le das a excluir, y puedes sacar, por ejemplo, a Nicaragua, que en este país no funciona Hotmart, también puedes sacar a Cuba, que tampoco funciona Hotmart en ese país, y Venezuela, que también está bloqueado en Venezuela. Aunque aquí hay muchas personas que ya saben usar VPN, pues por la situación, entonces pues lo puedes dejar abierto. En edad vas también a filtrar. Algo que yo te recomiendo es que de pronto coloques de 25 a 50 años, en este caso que estamos hablando de adiestramiento canino, incluso puede ser un poquito menos. Pero también ten presente que hay muchos jóvenes que ya trabajan o que tienen esa capacidad adquisitiva. De nuevo, todo esto va a depender de la identificación de tu buyer persona y de ese análisis que hiciste previamente, que si no sabes cómo hacerlo, te lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedas ver, pues de una mejor forma. Entonces simplemente de 25 a 50 años. También te va a dar la opción de filtrar por sexo, si es masculino o femenino, o quieres ir por todos. Entonces aquí lo vamos a dejar todos para el ejemplo. Y en segmentación detallada vamos a colocar los intereses. Y aquí sí tienes que poner bastante cuidado, bastante atención de qué es lo que quieres hacer. Acá te van a aparecer comportamientos, también te van a aparecer intereses, pero ten presente que sean intereses para que le llegue a esas personas. Entonces le vamos a colocar mascotas. Si te das cuenta, aquí te aparece que son intereses. Entonces mascotas, animales. Aquí algo que también puedes hacer es acotar aún más ese público para que llegue a un público mucho más específico. Porque animales puede ser que le gusten los caballos, o que le gusten los gatos, o que le gusten los pericos, por ejemplo. Y queremos perros. Entonces lo vamos a acotar con personas que estén interesadas netamente en perros. Entonces aquí cuando tú le das acotar, te va a aparecer esto. Y también debe coincidir con. Entonces ya aquí puedes ir con perros, por ejemplo. Aquí perros, animales. E inclusive si te quieres ir con una raza en específico, también lo puedes colocar. Por ejemplo, con Golden Retriever. Listo. Entonces aquí ya tendríamos un público muchísimo más acotado y un público muchísimo más específico de lo que queremos. También puedes excluir personas. Por ejemplo, si estás hablando de marketing de afiliados con Hotmart, puedes excluir a esas personas que están interesadas en este nicho. Porque de pronto tu anuncio le va a aparecer a alguien que también está vendiendo ese producto. Y pues no queremos gastar presupuesto en alguien que no nos va a comprar. Entonces simplemente le das aquí a excluir. Y excluir personas que coinciden con marketing de afiliación. Aquí puedes acotar y colocar los intereses que quieras. Sin embargo, pues lo ideal es que coloques un general y acotes con uno o dos. Incluso un tip también es que puedes colocar el comportamiento de ventas online o que haya realizado alguna compra recientemente. Porque eso te va a garantizar en cierto modo que es alguien que no le tiene miedo a realizar este tipo de compras con su tarjeta de crédito. Y va a ser muchísimo más fácil. Aquí en todos los idiomas es importante que coloques los tres españoles. Porque hay personas que tienen, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que tienen el computador con español de España. Entonces simplemente aquí. Y español todos. Esto también es bastante útil si, por ejemplo, estás segmentando a todo el mundo. Entonces ten presente que en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes. Entonces puedes llegar también a esas personas simplemente acotándolos aquí por el nombre. Después venimos a ubicaciones y tenemos dos opciones. Ubicaciones Advantage, que es el recomendado. Donde Facebook y la inteligencia artificial de Facebook va a mirar en dónde colocar tus anuncios. Ya sea en el feed, ya sea en las historias, ya sea en Instagram, ya sea en Messenger. Él se va a encargar de mirar dónde. O tú puedes colocar las ubicaciones manuales y aquí ya va a depender muchísimo de tu estrategia. Si solamente quieres que aparezca, por ejemplo, en las historias de Instagram que convierten bastante bien. Tienes que tener presente también la forma de tus creativos. Si tienen un tamaño para historias, por ejemplo, si es un video muy corto que puede llamar más la atención. Yo sí te recomendaría que quites todo y solamente dejes Instagram Stories. Ya va a depender del análisis que tú hayas hecho y también de las pruebas que hayas realizado previamente. Entonces aquí simplemente vamos a dejar ubicaciones Advantage para que la inteligencia de Facebook vea dónde es más óptimo colocar estos anuncios. Una vez que hayamos hecho esto, ya podemos volver aquí arriba. Y si recuerdas, no le cambiamos el nombre al conjunto de anuncios. Porque ahora ya sabemos que esto es el interés, que es Mascotas, con Golden Retriever. Aquí también puedes colocar, por ejemplo, los países Colombia, Perú, México. Y también le puedes colocar el rango de edad, por ejemplo, de 25 a 50. Incluso mucho más específico para que sea más fácil saber qué apagar y qué no apagar. Venimos aquí a Siguiente y venimos a la parte de los anuncios que es la otra parte más importante. Aquí le vamos a cambiar el nombre del anuncio. Tú le puedes colocar, por ejemplo, Add1. Si tienes una imagen de un Golden Retriever corriendo, le puedes colocar Golden corriendo. Ya como tú quieras, pero que sea fácil identificarlo para ti. De nuevo vas a colocar aquí la página de Facebook con la que te quieres relacionar. Y ten presente que esta es la página que va a aparecer, la identificación que va a aparecer como si fuera tu perfil. Entonces también te recomiendo que esta página la tengas nutrida con información de tu producto o con información de tu nicho para que sea mucho más confiable. Y una cuenta de Instagram, también que como te comentaba, es importante que la tengas vinculada. Ahora venimos aquí a la configuración del anuncio. Simplemente le vamos a dejar subida manual, una imagen o video. Aquí tú puedes mezclar las dos, pero los videos tienen un poco más de coste. También convierten más, es cierto. No en todos los productos. Tienes que mirar qué es lo que más te funciona. Y aquí vas a subir el contenido multimedia. Entonces simplemente le vas a dar acá, agregar imagen o agregar un video. Acá te va a dar tres opciones. Lo puedes subir directamente de tu computador. Lo puedes sacar de tu perfil de Instagram. O lo puedes sacar de tu página de Facebook. Entonces aquí lo voy a cargar desde mi computadora. Le damos a cuenta, le damos subir. Y aquí nos va a aparecer la opción para buscar dentro de tus archivos locales. Una vez que haya encargado, vas a seleccionar el anuncio que quieres. Listo, aquí le vas a dar a siguiente. Y aquí nos va a aparecer cómo van a aparecer en las diferentes ubicaciones de Facebook. Incluso tú aquí lo puedes cambiar de original, por ejemplo, a 9.16, que es las historias. Si te das cuenta, queda mal. Entonces simplemente lo dejas con original. Y ya, le das a siguiente. Una vez que se haya cargado en nuestro archivo multimedia, nos va a aparecer esto. En el que Facebook va a poder optimizar la imagen para que convierta mucho más y sea más llamativa. Entonces simplemente lo vamos a activar. Le va a subir un poco la saturación. Lo va a mejorar. Incluso la música si la tiene. Y le vas a dar a listo. Una vez haya cargado, vamos a venir a la otra parte más importante del anuncio, que es el copy. Este copy recuerda colocarle palabras persuasivas, colocarle gatillos mentales. Si de pronto estás en un programa como Seminarios Online o Flash Afiliados, que ya te da este material de impulso, lo puedes utilizar. O si no, también puedes utilizar la Biblioteca de Anuncios de Facebook, que si no sabes de qué trata, aquí te voy a dejar un video donde vas a poder ver los anuncios de tu competencia y sacar ideas de ahí. Sacar ideas de imágenes y sacar ideas de copies. Hazlo esto de manera ética, no simplemente que sea copiar y pegar. Y otro tip es que aquí abajo puedes colocar un enlace directo a tu WhatsApp, por ejemplo, para que las personas le den clic ahí. Ten presente, por ejemplo, si esto es un curso virtual dentro del anuncio, que diga que es un curso online, que no es presencial porque hay muchas personas que buscan anuncios presenciales. Y pues van a querer eso, ya si en la imagen está, vas a tener un público más calificado y tu presupuesto va a rendir muchísimo más. Ahora vas a venir aquí al título y en título este le puedes cambiar. Puedes colocar, por ejemplo, simplemente 50 cupos disponibles o le puedes colocar promoción del 50% o válido solo por diciembre. Ya aquí tienes que empezar a jugar con estos llamados a la acción para que las personas pues le den clic. Y aquí en llamada a la acción yo te recomiendo que le dejes enviar mensaje. Ya aquí cuando pues le colocas WhatsApp te va a aparecer enviar mensaje a WhatsApp porque de pronto las personas buscan más información y buscan una página de ventas o buscan otro tipo de cosas y no están tan interesadas en tener una conversación contigo. Entonces esto te va a ayudar muchísimo a filtrar a las personas. Aquí en plantillas de mensajes también lo puedes configurar para que sean algunas respuestas automáticas. Puedes, por ejemplo, darle un saludo, decirle cómo quisieras hablar con alguien o estás interesado en nuestros productos o quiero saber cuál es el precio de X producto para que las personas le den clic y simplemente pues el bot les envíe la información. Esto es muy fácil de hacer, lo puedes hacer desde acá, lo puedes editar. Incluso le puedes colocar el chat automático, simplemente Facebook te va dando el paso a paso. Es muy, muy sencillo. Yo te recomiendo que si tienes tiempo lo hagas de forma manual, convierte muchísimo más. Ya una vez que tengas montada toda esta estructura, simplemente vas a venir aquí al Add 1, le vas a dar a los tres punticos, le vas a dar a duplicar y vas a subir otro anuncio. Le vas a dar a duplicar rápido para que lo copie tal cual. Y aquí ya tienes que empezar a jugar si quieres cambiar la imagen, si quieres cambiar el copy. Lo recomendable es que tengas más imágenes listas, por eso cargué más imágenes cuando subí el archivo multimedia. Aquí simplemente lo borramos. Venimos acá, agregar contenido multimedia, agregar imagen y subimos el Add 2. Entonces aquí igual le damos siguiente, dejamos que Facebook lo optimice, lo subimos y listo. Algo que te recomiendo es que utilices, por ejemplo, campañas solamente para testear copies, otras campañas solo para testear creativos, porque si empiezas a cambiar muchísimas variables al mismo tiempo, es muy difícil saber qué es lo que está funcionando y qué no. Entonces aquí, misma historia, venimos y le cambiamos por Add 2 para tenerlo identificado. Ya una vez que haya cargado, vamos a ir al siguiente, duplicado rápido, mismo proceso, cambiamos la imagen, cambiamos el copy y una vez que lo tengamos, ya vamos a poder mandar la campaña. Si recuerdas, al principio te dije que lo ideal sería que tuvieras tres conjuntos de anuncios, entonces en ese caso, simplemente vas a venir acá, le vas a dar a duplicado rápido en estos tres punticos, que es el del conjunto de anuncios y lo duplicas. Recuerda cambiar los intereses y cambiarle el nombre. Entonces ya no quieres dirigirte solo a personas con Golden Retriever, sino también te quieres dirigir a personas que tengan, por ejemplo, pastores alemanes. Entonces aquí convierte muchísimo que el creativo sea un pastor alemán en vez de un Golden o un Cocker o un Chihuahua, bueno, lo que sea. Una vez que lo tengas, simplemente le vas a dar a publicar. Aquí pasa algo bastante interesante y es como le colocamos una fecha de inicio que no va a ser ahí mismo. Facebook se va a encargar de mirar esos anuncios, mirar esos conjuntos de anuncios y saber si estás infligiendo alguna política o no lo estás haciendo. Entonces te va a permitir que lo puedas modificar sin que este ya se haya lanzado y vas a evitar así que te bloqueen o que te coloquen strikes por mala publicidad. Como viste, este es un proceso bastante sencillo, es bastante intuitivo. Lo importante es que hagas bien una segmentación, que hagas un buen análisis de tu cliente ideal. También que tengas buenos creativos, buenos copies para que estos conviertan y las personas le den clic. Y ya después lo que tienes que aprender es pues a cerrar las ventas o montar tu propio embudo para que las personas vayan y la venta se cierre sola. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También si estás interesado o interesada en aprender todo este tema del marketing digital y marketing de afiliados, te voy a dejar aquí un video del entrenamiento que más recomiendo y donde he aprendido estas y muchas estrategias más. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.